Que onda gente de YouTube, todo cheto, todo piola, ATR Los pongo en contexto así rápido y sin... sin escrúpulos Nos estamos dirigiendo hacia el hospital Gutiérrez de niños Aunque yo ya sea un huevón grande Pero bueno, nos estamos dirigiendo al hospital porque nos estamos por hacer un famoso hisopado Claro gente, ¿en qué consiste el hisopado? Me van a meter un hisopo gigante en la nariz Que me va a llegar hasta la tráquea Eso va a dictaminar si tengo o no tengo el coronavirus Cosa que dudo mucho porque soy una persona muy sana Que sigue las reglas al pie de la letra Bueno, no tanto al pie de la letra ¿Cómo ha surgido esto? Básicamente los cuatro integrantes de mi familia El team Alexis y Chino completo se enfermó Y bueno Y bueno Otra... ya está Otra no quedo Miren el corte fachero que me hice Hoy a la mañana me lo hice Hay que ir facha al médico Una cosa tremenda Así que bueno, voy a tratar de grabar cuando me metan el coso ese gigante en la nariz Y bueno Voy a tratar de no quejarme y... Capaz que me chamullo alguna... Veterinaria va a decir Capaz que me chamullo alguna enfermera ¿Quién te dice? No se sabe No se sabe No se sabe la cosa de mi oco Así que bueno gente Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al hospital ¡Alecís! 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 Me voy enamorando Decirte hoy O 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 Bueno, nos acaban de negar el hisopado A él por viejo y a mí por exceso Bueno, no nos hicieron el test Pero hicimos mucho ejercicio Más de mil cuadras me hizo caminar este desgraciado Los pies A la miseria Resumiendo todo Si mi hermano y mi madre Salen negativos Nosotros Por ende, vamos a tener negativo Si sale positivo, bueno A contagiar a todo el barrio Otra no queda Si yo tengo Todos van a tener en el barrio Ah, re resentido Así que bueno Eso Contigo quisiera estar Enamorando Oh no Yo no sé si es el escote o tu falda O esa sonrisa que me mata Ese cuerpo Bueno gente, acabo de llegar a mi casa Ya después de un día bastante largo De una mañana bastante extensa Se podría decir Y bueno, acá está el resultado El resultado De este virus Que nos ha acechado a todos Durante este 2020 Bueno El resultado dice Básicamente Acaba de dar positivo Acaba de dar positivo La verdad Momento difícil El test de facha y hermosura Que es este Acaba de dar positivo A mi Es un momento muy duro Un momento muy duro para mi No, no puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Bueno, ya fuera del chiste No quise hacer burla Sobre este tema Que es un tema bastante delicado Y que mucha gente Lo ha sufrido Y lo está viviendo Quise hacer un pequeño chistecito ahí Pero No burlarme totalmente de esto Hay gente que hace peores cosas que yo Mucho peores No me hicieron el hisopado Porque No lo requería Porque no tenía los síntomas necesarios Para poder hacerlo El resultado Les dio negativo A mi mamá y a mi hermano Afortunadamente Y bueno Estamos todos bien En estos momentos Estamos todos tranqui Ya estamos recuperándonos Así que bueno gente Espero que no les pase esto Gracias por ver el video Nos vemos Hasta la próxima Ahora sí Adiós